Hermoso conjunto para niñas, muy fácil de confeccionar con elástica en la parte trasera del top. Aquí se muestra el patrón, toma las medidas en una hoja de papel y las plasmas y te quedará igualita. Ya previamente cortada la tela, la parte delantera y la parte trasera más larga, el top con sus medidas y el refuerzo. Vamos a comenzar a confeccionar primero el short. Aquí está en la parte trasera y delantera, pasamos postura en esta parte y luego en esta. Listo, ya le pasamos overlo en ambas partes, abrimos, ahora colocamos la parte trasera y pasamos costura a los laterales con overlo. Y en la parte de al centro, abrimos de esta manera para colocar un vuelo. Este es el vuelo, en el patrón se encuentra las medidas, es de 5 centímetros con 73. Pasamos overlo en todo el orillo del vuelo. Y costura recta para arruchar de esta manera. Arruchamos el tamaño del short de entrepierna y la colocamos de esta manera, parte reverso con parte reverso. Y así nos queda. Ahora vamos a cerrar en esta parte. Pasamos costura. Listo el short, así nos queda. Pasamos costura en la parte de abajo, cerramos los laterales, ahora le vamos a colocar una elástica. Del mismo tamaño del short. La pretina. Doblamos de esta manera y le colocamos la elástica. Pasamos costura en elástica. Doblamos la pretina y la colocamos de esta manera, fíjense bien. Las dos costuras del elástica y de la pretina la unimos. Y pasamos costura por toda la orilla sin pisar la elástica. Listo. Ahora lo vamos a colocar el short de esta manera, buscamos la costura y la colocamos en la parte trancera del short. Fijamos las dos costuras y pasamos costura a todo alrededor y así nos queda este hermoso short y fácil de confeccionar. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Ahora vamos a pasar al top. Este es el refuerzo. Pasamos costura y en esta parte overlock. Pero antes vamos a colocar unos tirantes. Aquí están los dos tirantes. Pasamos overlock en esta parte. Y los tirantes los doblamos así. Y pasamos costura. Listo. Estos son los tirantes. Lo vamos a colocar de esta manera y arriba el refuerzo. Ahora sí, pasamos costura en esta parte. Fijamos los tirantes con el refuerzo para que no se nos mueva. Listo. Ya está listo el top. La parte delantera. Con costura y los tirantes. Polteamos y nos queda así. Muy fácil. Ahora vamos a hacer la parte trasera. Las medidas están en el patrón. Le vamos a pasar costura en toda la orilla. Para hacer un pequeño doblez. Y luego en el carrete vamos a colocar hilo elástico. Para pasar puras líneas. Con este hilo elástico. Fíjense bien como nos va quedando. Ya le hemos pasado varias costuras. Muy fácil. Pasamos costura recta. Y alamos un poquito la tela. Y nos queda así de arruchado. Hermoso y fácil de hacer. Lo pueden confeccionar en cualquier tipo de tela. Lista. Ya el top de la parte trasera está lista. Ahora lo vamos a colocar. De esta manera. Fíjense bien como queda. Precioso este ruche. Lo colocamos así. Fíjense bien. Doblamos. La parte delantera y la parte trasera. Y pasamos a costura. Igual de este lado. Ya está listo el top. Fíjense bien. Pasamos costura en el orillo. En esta parte. Volteamos. Y nos queda así de hermosísimo. Este hermoso top para niña. En esta parte. Vamos a pasar costura todo el orillo. Y hacer un pequeño doblez. En la parte delantera. Y fijamos los tirantes en la parte trasera. Listo. Aquí tiene este fácil top para niña. Espero que lo puedan confeccionar con su chop. Si les gustó, comentenlo. Nos vemos en el próximo proyecto. ¡Gracias!